¡Aseguramos alfa! ¡Hemos conseguido alfa! ¡Dominio! ¡Tomad y defended las posiciones! ¡El enemigo está... ¡Vamos! ¡El equipo necesita ayuda en B! ¡El enemigo tiene bravos! ¡Aretado! ¡Tengo su enemigo! ¡Vamos! ¡Voy a apiar! ¡Aretado! ¡Voy a apiar! 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 ¡Aguro a alguien! ¡Asegurando bravos! ¡El enemigo tiene dos objetivos! ¡Recuperando! ¡Acomendado! ¡Hemos tomado bravos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!